Por esta información y ahora nos conectamos también con Steven Vázquez, él se encuentra a las afueras del Instituto Nacional del Diabético y es que al parecer hay muchas personas en espera de atención, en busca de atención médica. Steven, con más detalles. Así es, y un gusto saludarles allá en el set principal. Buenos días también a todos nuestros amables televidentes, para quienes pues ya se acercan a estas instalaciones informarle, de esta manera use la afluencia de pacientes aquí, usted puede venirse, han ingresado alrededor de unas 100 personas o más de 100 personas y pues nos llama mucho la atención pues el día de hoy pues la gente ha venido aquí a querer ser atendida por supuesto también entendemos que hay citas que están pendientes y hay que hacer un contexto general que usted puede venirse y se está atendiendo con normalidad a pesar de las citas que se están dando retrasadas. Así que ve usted la cantidad importante de personas, vamos a dialogar con personas de la tercera edad que eso sí las miramos que están esperando pues paradas pues en la fila y vamos a montar con ellas. Madre, nos comenta un poco usted sobre esta situación, nos toca esperar un poco, ¿verdad? Sí, nos toca esperar, pero ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que necesitamos es que nos pongan techo ahí porque cuando está lloviendo nos mojamos todos. ¿Qué les ha tocado? ¿Qué están esperando aquí? Aquí estamos desde las 4 de la mañana y aquí el que logra de asentarse un ratito, pero de ahí lo contrario estamos parados y mire el combustible cómo está. Es que nos equivocamos con esa presidenta que elegimos porque no está haciendo nada. ¿Y desde dónde viene usted madre? Nosotros venimos del Picacho. Del Picacho en el lejos, ¿verdad? Sí, nos cobran 100 y 120 en la avenida. ¿Y hace cuánto viene usted aquí? Yo tengo como 6 años de estar viniendo. ¿6 años? Sí. Que se ponga pilas a presidenta porque para eso le eligió el pueblo, nos equivocamos, pero que vamos hasta de ahí no podemos hacer nada. Que ponga pilas con los combustibles y la canasta básica porque ya no podemos ni comer. Bien claro lo ha dicho aquí la señora, mire. Y lo que podemos observar aquí, mire, si podemos enfocar a personas de la tercera edad prácticamente, compañeros. Hay mayoría y por supuesto entonces aquí la atención dentro de lo que cabe, nosotros hemos visto, de que es algo ágil, pero la afluencia es bastante fuerte. Y vean ustedes que prácticamente gira al menos una, dos o tres cuadras la cantidad de personas, la fila que ya prácticamente viene a desembocar aquí a este sector del Boulevard Los Próceres. Que conduce justamente hacia el Guanacaste. Para que haga un contexto general, la cantidad de personas que se ha hecho presente hoy aquí, empieza desde acá, pero también al otro lado hay una cantidad importante de personas. Así que lo que se da pues, desde las cuatro de la mañana hay que venir a hacer fila para que usted, por supuesto, pueda ser atendido, ser de los primeros. Y el movimiento pueda ser ágil. Así que sin nada más que decirles, compañeros, pueden venirse aquí y todas las personas que nos ven en este momento se está atendiendo con normalidad para que justamente usted pueda llevarse ya sea los medicamentos o cualquier relación que requiera en este caso. Así que retornamos con ustedes.